Vecinos de Ituzangó se congregaron en una multitudinaria marcha el último sábado para reclamar justicia por el asesinato de Diego Roda, el comerciante asesinado hace casi 10 días cuando salía de la casa de su suegro. El lugar fue en Bransen y Belén donde se encuentra el comercio en el cual trabajaba Diego. Estamos comunicados con uno de los vecinos y amigos de Diego, Jorge, quien participó de la marcha. ¿Qué análisis hace de la misma, Jorge? Hola, sí. Bueno, la verdad que la marcha fue con mucha gente. Mucha gente respondió esperando que se haga justicia por Diego y pidiendo seguridad, ¿no? Lo bueno fue todo familia, muchos chicos, muchas madres con carritos, mucha gente grande, aunque hayan sido muchas cuadras hasta el centro de Ituzangó, hasta la municipalidad, acompañaron a la familia. La familia estaba destruida porque se sorprendió de la magnitud de la marcha, ¿no? La verdad fue algo fuerte. Estuvieron todos, los comerciantes de Bransen estuvieron casi todos. Bueno, anteriormente habían agarrado a dos personas cercanas de donde pasó el homicidio de Diego, pero no tenían nada que ver. Así que, bueno, ahora estamos esperando que el intendente habló con el padre de Diego. Entró la familia después, cuando llegamos a la municipalidad, entró la familia a hablar con el padre descalzo. Y cuando salió el padre nos comunicó que el descalzo iba, en diez días le iba a dar respuestas. Así que estamos ahora viendo si en diez días tiene respuesta la familia, porque los asesinos todavía están sueltos. Y si no vamos a pedir otra vez, nos organizaremos de nuevo todos los comerciantes y todos los conocidos y amigos de Diego y toda la gente que se quiera venir a la marcha nuevamente, ya vamos a poner fecha. Estamos esperando si hay una respuesta. Esta no, obviamente que conforme la familia no va a quedar nunca, pero por lo menos que los asesinos no queden impunes, que aparezcan. Estamos esperando eso. La marcha fue en reclamo de seguridad, sin banderías políticas y con banderas argentinas únicamente. Sí, sí, totalmente sin banderas políticas. Ahí no había ninguna agrupación política. Era toda familia, todas familias con hijos, marchando con la bandera argentina y con la familia de Diego, adelante de todo. Yo estaba adelante de todo con otro grupo de chicos, ayudando, no organizando, pero ayudando a la gente que guiarlos y, bueno, y llegar a donde queríamos llegar. Pero, bueno, estuvo todo tranquilo, no hubo ninguna agrupación, ¿no? Me llamó la atención, bueno, que había policía de lejos, ¿no? Yo hubiera esperado que alguien hubiera puesto una ambulancia, ¿no? Siguiendo la marcha porque había gente muy grande. Pero, bueno, eso ya para la próxima marcha lo pediremos nosotros si no aparece. Y no hubo partido político. La gente estaba enojada, obviamente. Estaba enojada porque no están los asesinos, no están todavía, están libres. Y, bueno, hubo más casos de inseguridad porque es como que se fomenta de oreja a oreja. Que al otro día ya empiezan a contarte que de la cruz yo mismo me llamaron a la una, una amiga mía. Me llamó a la una mañana del otro día de la marcha que el novio de la hija, la día de la noche, de la cruz y primera, le pusieron un revólver en el pecho para sacarle un celular. Un chico que da clase de taekwondo, que no fuma, no toma, que va a la casa de la novia y se va a la casa y va a dar clase. Bueno, pasó por un hecho así. Y así como te cuento de esto, bueno, uno se va enterando de todo, ¿no? No sé, hay que cambiar. Me parece que tienen que traer más seguridad. Me parece que tienen que trabajar un poquito más. Lo que nos tienen que dar seguridad. Porque acá hay algo que falta. Y bueno, la marcha estuvo buena. Estuvo buena porque creo que entendieron que estamos esperando una respuesta. Entendió que la familia necesita una respuesta, ¿no? Más que nosotros. Nosotros podemos acompañarnos, puede doler que haya pasado acá. Pero la familia es la que necesita que encuentren los asesinos de Diego. Estuvo la madre, el padre, el tío, la tía, la mujer, la familia de la mujer. Estuvo el bebé, los hijos más grandes, Diego. Estuvieron todos acompañando y bueno, no sé qué más decirte. Agradecerle por atendernos, Jorge. Y como usted decía, quizá la posibilidad de que se esclarezca esto a través del accionar policial. El recibimiento del intendente descalzo. Y en todo caso, si no, están pensando en organizar una nueva marcha en memoria, sobre todo, de Diego Roda. Sí. Se está preguntando, obviamente, porque nosotros no somos de hacer más. Nosotros esto de vecino a vecino, porque no queremos que quede impune el caso. Entonces, estamos tratando de no meterle a ningún partido político, porque tampoco nos interesa, porque ninguno es político. Entonces, tratamos de hacerlo entre nosotros. Tratar que la gente entienda que acá no queremos política ni nada. Queremos los asesinos de Diego o los queremos presos. Queremos lo que la familia quiere. Que no quede impune. Que no sea otro más, Diego. Así que estamos tratando de ver si dentro de la... El intendente lo prometió en diez días que iba a tener respuesta el padre. Según que está grabado en todos lados. Porque pones en cualquier video de YouTube cuando habla el padre y él te está diciendo que el intendente le prometió eso. Después de eso, bueno, llamaremos la atención de nuevo con otra marcha y después seguiremos. Si no hay respuesta, seguiremos haciendo marchas. Obviamente con el mismo símbolo, con la bandera de Argentina, con la familia, que esté de acuerdo la familia, que es muy importante también, que esté de acuerdo la familia de Diego. Y todos nosotros pidiendo justicia por él, porque era un chico muy querido. No sé si se quedó claro que era muy querido el chico. Con la gente, no sé qué cantidad de gente había, pero yo veía esa... El brancher la veía hasta el fondo y la verdad que decía, bueno, sirvió para algo, ¿no? Por lo menos para unirnos. Por lo menos para... Lástima no tengamos que unir en estos casos, pero bueno. Por lo menos para unirnos a los vecinos, que ya están medio perdidos la unión de vecinos. Sirvió para eso. Gracias por entendernos y que tengan una buena jornada. Bueno, muchas gracias, ¿eh?